Por cierto que esta gran pancarta que van a ver también en estos momentos en sus pantallas se encuentra colgada en la Plaza del Peirón. Mañana en la convocatoria que organiza la Asociación de Comercio e Industria de Calamocha habrá mesas informativas donde se expliquen las preguntas de los ciudadanos que puedan tener con respecto al manifiesto de Aljiloca ya le toca. Vamos a tener también una mesa informativa donde todo el mundo podrá tener acceso a leer el manifiesto que hemos elaborado a la vez que coger todos una pegatina y cada uno se pueda sumar en un documento escrito firmando el apoyo de ese manifiesto. Eso es lo que vamos a tener mañana aquí en el Mercado de Saldo. Para el jueves a las 8 y media de la tarde se ha convocado ya a todas las asociaciones comarcales que por motivos de fiestas en agosto pues algunas no pudieron asistir aunque sí que nos mostraron su apoyo y estoy seguro que el jueves participarán a la vez que hacer un llamamiento también a todos los vecinos y público en general para que se acerquen al local de la Caja Rural el jueves y allí puedan conocer un poco más esta iniciativa y relacionen un poco de dónde viene nuestro lema de Aljiloca ya le toca.